Estamos para Agencia Derfe, Derfe.ar y también para elmunicipal.com.ar Vamos a charlar con Carlos Bustingorria, periodista de Radio M Deportivo. Carlos, buena semana, ¿cómo estás? Buenas noticias tenemos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para la Agencia Derfe y también para el Municipal. Bien, muy contento. Me parece que hacía rato que no podíamos decir o comenzar la semana con dos triunfos. Primero el de Colón. La verdad que le ganó el puntero, quien hace Grima Mendoza en la zona B. Se dieron algunos resultados que lo sigue manteniendo más vivo que nunca Colón. Ganó un a cero con este gol de Genaro Rossi, con esa guapiada de Toledo. Y bueno, le pegó mordida, pero la cuestión era entre delanteros y puso el un a cero. Que es lo máximo que uno puede destacar del partido en sí. Más allá que a los últimos minutos, porque el gol fue a los 42, en los últimos minutos Colón fue a buscar. A mí me pareció inexpresivo el planteo de Ezequiel Medrán, de quien hace Grima de Mendoza. Pero Colón todavía está muy en derruda, futbolísticamente hablando. Sigue teniendo algunas fallas defensivas, que no tienen alguna explicación. De cancha con Prediger que sigue teniendo una cierta lentitud. O sea, no la tiene. Ya juega así de esa manera. Y también creo que falta un poco más para el sector de derechos. Cuando al comienzo, creo que lo dijo de Paoli, el tante de la primera nacional, si tenían que elegir, era Jordan y Herrera. Herrera Jordan. Hoy se ha caído muchísimo ese lugar. De igual manera, tuvo situaciones. Me gustó Nevis, más allá que le llevó muy poco a la pelota. Pero en la pelea, es un delantero que se mete a los centrales, va a hacer regar mucho si puede titular, si se le da con Pinedal. De Gadillo, en el mejor momento de Gadillo, lo cambia de Paoli. Y después entró muy bien el pibe Forneri, que también para tener en cuenta. Obviamente, apostó después a los delanteros de punta. Y aparece el juguete. Yo creo que la receta, porque es muy difícil analizar la primera nación. En todos los aspectos. En el arbitraje, en la fricción, en que nos salen los juegos lindos, que las canchas no son muy lindas. Además, ya que la del estadio Brigadier López es impecable y es de primera división. Creo que hay que ganar así. Y me parece que llegar a lo que quiera cualquier equipo, por lo que hemos visto, ¿no? Porque perdió Santelmo. Porque, bueno, obviamente Chicago saca un resultado muy importante. Pero inclusive no le fue muy bien. Porque me parece que sacando San Martín de San Juan, los demás equipos, y está la otra zona, son todos muy parecidos. Y parece que ganar es así. A los conchazos, con la mínima diferencia, sacar puntos van a ser fundamentales. Y Colón está en esa sintonía porque, más allá de que, digamos, Colón tiene un campeonato, tiene una estrella, por su gente, la gente no va a ir a jugar. Y me pareció bastante demagógico el entrenador al término de partido. Habló demasiado. Pero, bueno, lo importante es que si ganó y si él tocó las fibras íntimas de lo que él decía, el equipo no está bien anímicamente, está muy caído emocional después de la equivocación que había tenido él de meter seis cambios en un partido. Volvió otra vez a la esencia de lo que había sido el mejor momento de Delfino. Y más allá de no jugar bien, hubo ganas, hubo compromiso, un poco de carácter. Y eso fue suficienta parte del gol para ponerlo a correr un poco más arriba, a sumarle a tres de local. Algo que tenía mucha ansiedad. Y respirar, fundamentalmente, hacer respirar a los hinchas roquinos. Ahora va a jugar con más Chicago. El partido estaba previsto para las 15.30. Puede llegar 4 y 10, 16 y 10. Puede haber un cambio de horario. Pero, y bueno, y algo muy importante para atacar. No va a estar Nicolás Calpone, para mí uno de los mejores jugadores que tiene. Bueno, es la duda que se genera ahí en las horas medias. Después ya vamos a analizar si va a ser Cornelí que va a estar en las horas medias. Si va a estar por ahí tratando de jugar con Prediger. Si hay alguna opción de juego. Bueno, vamos a esperar de Colón. Que está en carrera, más que nunca está en carrera. Ahora lo de mejorar y será partido tras partido. Claro. Bien, pasamos ahora a la avenida López y Planes. Porque ayer también Unión consiguió un triunfo importante. Y además este tema de la inhibición que veníamos charlando se levantó. ¿No, Camito? Claro, buena noticia ayer para Unión. Lo que pasa es que se cierra el 22. Aunque Tapia aparentemente, primero se dijo el 30. Ahora se dice que es el 22. Tapia podría extenderlo porque los clubes le pidieron, por favor, si puede extender la apertura del libro de pase. Casi tres meses un libro de pase largo. Donde Unión, bueno, renegó con Pascual Lescano y con Munúa. En definitiva terminó ya esa novela. Ahora a ver a quién traigo. A mí me decían que Pragopane tenía hecho el bolso y que ya había hablado con el Kili González. Está jugando en la MLS. Después hay que ver qué jugador. Yo creo que no es. Ayer el Kili dijo al término de la conferencia. Yo no quiero hablar del tema. No quiero hablar del tema de divisiones. Me pone contento porque van a jugar algunos jugadores de reserva que no podían. Es lo único que dijo el Kili. Y todavía no hay un nombre determinado. Ya tendría que estar en Santa Fe. O al menos ya en el día de hoy, mañana, para que el jugador pueda entrenar. ¿Y qué traes? Porque el que venga sabe que tienen que ganarse la titularidad. Hoy, Unión, más allá de que Gede caminaba por la cornisa y que Argentino Junio no venía bien. Y que Argentino Junio jugó 10 minutos de los 90 porque después Unión tuvo la posesión de la pelota. Fue superior. Más allá del gol de Rivero, que es un jugador que tiene un futuro inmenso. Se lo ve que a medida que más rodaje se da, comienza a ser el protagonista. Simón Rivero, hizo un golazo. Después el segundo de Balboa, presionante ante un error grosero de la defensa argentino Junio. Y después el penal de Jonathan Galván sobre Orsini. La juega, la pelea Orsini. Bueno, y lo toca a Pena atrás, un penal claro. Se hace Carlos 3 a 0. Que pudo haber sido más porque tuvo un cara a cara a Orsini, un centro derecha. El cabezazo no supo girar o al menos lo encontró justo a Luzo Rodríguez. Y terminó 3 a 0. Pero ganó bien, fue no solamente contundente, sino que hay jugadores de punto alto. Tanto Orsini como Balboa, creo que son los dos que más se van a la zona ofensiva. A esto habrá que agregarle Rivero, el sacrificio de Bruno Pitón, una defensa que se ordena bien. Quedamos preocupados con el chico Nicolás Paz, que se le cayó el arquero arriba, pero tuvo que ser hospitalizado. Pero después, bueno, las observaciones salió todo muy bien. Corbalán sigue manteniendo la regularidad. Entró bien Torrent, ni hablar de Tengo Cardoso, que en las primeras intenciones de Argentinos Juniors estuvo presente y lo hizo con mucho orden. Yo creo que si le preguntan a Span, teniendo en cuenta que no le gusta meter la mano en el bolsillo, diría, che, estamos bien, ¿para qué vamos a estar? Pero bueno, la hinchada está muy ilusionada, el kill está muy ilusionado, los jugadores están muy ilusionados, y bueno, habrá que ver que no se te lesione un jugador, porque hasta acá está todo bien. Creo que si hay un equipo para recordar, aquel de Madrón, que lo hablábamos de memoria, cuando estaba Jay Márquez, cuando estaba Bottinelli, cuando estaba Fragapane, cuando estaba Gamba, cuando, bueno, obviamente aquel equipo, con uno de los pintones también como estandarte, Mauro, realmente tuvo una cierta paridad, seleccionó a un jugador y llegó a clasificar a la Copa Sudamericana. Acá Unión está para más, porque si vemos los demás equipos como vienen jugando, yo creo que con esto le alcanza para seguir sumando. Yo no sé si para el campeonato, bueno, es lo que quiere el hincha de Unión, pero bueno, jugando de esta manera y cargando así, va a tener más posibilidad de llegar a la cima que poder el punto general por algún punto o a una Copa Internacional. Así que esperemos cuál va a ser la reacción, o al menos cuál va a ser la gestión, que va a ser Spahn, o si ya hay algo armado, pensando en un refuerzo, teniendo en cuenta que se ha ido Xerometa, pero bueno, yo creo que lo de Xerometa, teniéndolo a Vargas y teniendo la cantidad de defensores que vienen muy bien, puede correr la defensa y por ahí no lo puede sentir demasiado Xerometa, que no era tenido muy tenido en cuenta y él quiere continuidad. Así que vamos a ver primero los refuerzos y ahora prepararse para el próximo sábado que va a jugar frente a Tigre en el estadio de La Giovanna, en el estadio del Matador. Así que viene muy bien, está bien, está saludable y está con ilusiones, y está permitido que el hincha sea ilusión. Carlitos, como siempre, muchísimas gracias y seguimos pronto charlando. Vale Andrés, te mando un abrazo, un saludo para todos. Un gran abrazo, chau, chau.